¡Gloria a Dios! Bueno, chicos, la noticia del momento es... ¿Cuál? El casamiento de Nicole Leumann, por lo menos. ¡Por favor! Es más bien que la asunción de Milley y los gestos berretas de Cristina fueron un poco para opacar el casamiento de Nicole Leumann. ¿Sabés que noté en una foto lo que vos venías marcando? La pancita de... Se notaba la pancita. De Nicole Leumann. Sí, sí, porque está de 12 semanas. Ah, mirá vos. Está de 12 semanas, lo anunciaron, nosotros tuvimos a nuestro corresponsal. Contá todo, Jessy, larga todo. El doctor Jessy en el casamiento, que ya vimos en su Instagram el posteo de las fotos, él con su esposa Gucci. Estaban impecables. 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 Yo pensé que de ahí se iban a la gala del Colón, pero no, porque fue dos días después. El tipo es un dandy y su mujer una reina. Impresionante. Todo esponsorado por la aventura mole. Exactamente. Y otros. Esa ropa no hablaba castellano. Bueno, pero la gran noticia, chicos, gran noticia, Nicole Leumann volvió a tomar café. Vamos, todavía. Es importante. Había largado el café, María. Es como, mirá, mirá en qué tamaño salieron los diarios. Es por primera página. Porque cuando empezó el embarazo. Está como no había noticias ayer. No, viste que como... No estará Cabrales en el medio. Y bueno, seguramente. No será Cánchez. No se lo redescubrió Cabrales. No, el tema es que cuando... Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Ella lo anunció con bombos y platillos. Está todo entrelazado. Arriba Cabrales. Exacto. Todo tiene que ver con todo. Cabrales está en todo. El tema es que cuando se embarazó, parece que tenía... Viste que las mujeres embarazadas al principio tienen náuseas y esas cosas parece que no podía tomar café. Lo rechazaba. Entonces estuvo como dos meses sin tomar café. Ah, ok. Pero ya volvió. Ah, volvió. Todos tranquilos volvió a tomar café Nicole Leumann. Qué bueno. Y también revelaron el sexo del bebé que esperan. ¿Ah, sí? Sí. No sé si el doctor Jesse lo quiere... No, díganlo usted a usted. Decílo, decílo, decílo. No, no lo dijeron abiertamente. ¿Qué, vos lo sabés? Sí, lo dijeron ellos. Y sí, estaba ahí. En la ceremonia religiosa, en la ceremonia íntima, ella anunció que estaba embarazada al lado de su esposo de Manu. Y el sacerdote que dijo, no lo retó. El papá de Nicole, no estaba la mamá. El papá de Nicole Leumann y los padres de... Se casan en pecado. Y los papás de Manu. ¿No lo retaron el sacerdote que... No, no, a esta altura. Siga, 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 siga. Siga, siga. No, bueno, el tema es que lo anunció al mejor estilo Julio Cobos, mi voto no es positivo, dijo, nena no es. Bueno, es nena, entonces. Tenía en cuenta que ni que no es, estaban las tres hijas de Nicole. Es nene, cuando sea grande, que sea lo que quiera. Claro, por eso, o sea, en principio, nena no es, no sabemos qué, pero nena no es. Bueno, nace varoncito. El primero de Nicole sería. No es XX el ADN. No. No es XX. O sea, sería el primer hijo varón que tiene. Claro. Nicole Neumann tiene tres nenas. Tiene tres nenas. Bueno, estaban las tres hijas, ¿eh? Estaban las tres hijas. Estaban las tres hijas. No estaba la madre, justamente, Claudia Neumann. No. Hace rato que está peleada con Nicole. ¿Ah, sí? Por un tema económico, porque toda la historia empezó de cuando ella era chica, a los 12 años, empezó a trabajar como modelo. Obviamente la manejaba económicamente la madre. Mirá. Y parece que, bueno, que se habría quedado con la plata. Se quedó con la moneda. Y parece que no le dio la plata. Estaba el papá, un hombre alto, tipo escandinavo. Pero, exactamente, sí. Sí, sí. El tema es que, viste que ella usa el apellido de la madre, no usa el del padre. Claro. El padre es un apellido re difícil. ¿Ah, sí? Y, sí. Y, no, el problema fue que, además, Claudia Neumann se había relacionado con Mica Biciconte y con Poroto Cubero después de la separación de ella con Cubero. Así que eso fue lo que terminó de enojar totalmente a Nicole y no invitar a la madre. Claro. Bueno, pasamos a la pata política del resumen en Blu, que sí es, después de lo de Nicole es lo más importante que pata... Bueno, la gran pregunta, el resumen en Blu está investigando. ¿Fátima Flores va a ser la primera dama o no va a ser la primera dama? Hablaron los especialistas. ¿Qué dicen? Ellos estaban juntos. Fátima Flores no participó. Estaba en el hotel, estaba en el Congreso, estaba en la Casa de Gobierno, pero estaba en el Colón, estaba en el Tedeum de la Catedral, en el Ceremonia Multireligiosa, que fue muy linda. Muy linda, muy linda. Me encantó eso. Bueno, así que confirmadísimo que estaban juntos, pero lo que dicen los especialistas en ceremonial, por ejemplo, Karina Vilela, dice que depende de dónde vaya a vivir Fátima Flores. Si Fátima se traslada a vivir a Olivos, a la quinta presidencial, entonces será primera dama. Hasta donde sé, no. Va a ir y venir, va a ir y venir, pero no. Hasta donde sé. Que ahora no se le llama más primera dama, sino primera acompañante. Claro, claro, obviamente. Primera acompañante, porque bueno, hace un año que están de novios, pero también se le decía primera acompañante. A Fabiola. A Fabiola, exactamente. Claro, siempre fue acompañante. Pero además, dice Karina Vilela. Siempre, siempre, Fabiola siempre fue acompañante. A mí me dijeron esto, que era siempre para acompañante. Desde Asia de Cuba que era acompañante. Desde antes, sí. Claro, claro. Sí, decían que Esperanto era acompañante también. No, Esperanto no sabía, pero Asia de Cuba sí, siempre se acompañó. Y en ese contexto, el 14 de julio, día de cumpleaños de mi querida Fabiola. Mi querida Fabiola. No queremos ni recordar. Bueno, en fin, lo que dicen los especialistas es que el acompañante o la acompañante lo elige el presidente. ¿Qué puede ser? Su esposa, su madre, su hija o incluso su hermana. Bueno, acompañante también del presidente fue Zulemita Menem. Exactamente. Del presidente Menem. Claro, que la acompañaba en los viajes. Y bueno, dice que a Miley lo puede acompañar tranquilamente su hermana. Ayer, en el traslado del auto, efectivamente, como vos decías, Karina Miley fue la que lo acompañaba. Lo anticipó Anarquía, ¿eh? Sí, lo anticipó. La única consultora que anticipó lo que iba a pasar. Exactamente. No Fátima Flores. Y también en el Tedeum, perdón, en el Tedeum, bueno, ella estaba atrás. Siempre cuando hay una primera dama está al lado del presidente, ¿no? Sí, ella estaba atrás de la vicepresidente. Exactamente atrás. Atrás de Victoria Villarroa. Con lo cual la enfocaban todo el tiempo. Sí, y en el Colón no estuvo en el palco presidencial con él. Y en el Congreso estuvo junto a sus padres. Exacto. Al papá y a la mamá. Bueno, el look, ¿qué te pareció el look de Fátima Flores en tanto en el Congreso? No sé, yo no... No entiendo nada. No entiendo nada. No, dicen los especialistas que estaba correcta, ¿eh? A mí también, ahí en esta foto que estamos viendo... Un traje blanco. Me parece, qué sé yo. Un top negro. Sobrio, me parece sobrio, ¿no? Sobria, clásico. Correcta. En el Colón estaba hermosa, Fátima. En el Colón estaba correcta, con un vestido escotado en la espalda, fiel a su estilo, sexy. Sí. Estaba correcta, dicen los especialistas, ¿eh? Bueno. Un vestido de payettes, para los hombres que trataron de escribir, que decían brillo, claro, ese payette o lentejuelas o lo que sea. También Karina Milei estaba con un traje negro de payettes. Mucho brillo, se vio que es la onda. Mucho blanco. Yo ayer vi a la vicepresidenta de Blanco, a Karina Milei de Blanco, a Fátima Flores de Blanco, mucho blanco. Estaba muy bien Mel Blanco. Estaba muy bien. Así que, bueno. La única que desentonaba era Cristina. Totalmente. No, a vestida de diablo. Hay que avisarle a Majul. Sí, sí. Uy, Majul ayer describiendo. No, cualquier cosa, decía Majul. Majul dijo que le dijeron por la cucaracha que Victoria Iba Villarrué en el Colón tenía un mono. No era un mono lo que tenía. Era un vestido. Había tanto gorila. Exacto. Era un vestido. Majul ve gorila por todos lados. En el Colón, en todos lados. El tipo ve mono por todos. Si no era un gorila, era un mono. Ay, Dios mío. Bueno. Un saludo. Era un mono. Era un vestido. Estaba muy correcto. Majul, te notamos un beso muy grande. ¿Qué querés? Dios mío. Bueno. Otra intriga. No me queme. Otra intriga. ¿Qué pasó, María? ¿Quién tiró el botellazo? Ah, que no fue Alfa, eh? Alfa dice que... Alfa estaba en las merodeando por ahí, pero él mandó un mensaje a la radio diciendo que él no tiene nada que ver con eso. Era un descamisado. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? No, no soy yo. Es un gordo ese. Si yo no estoy tan gordo, para un poco. Ah, no está... No era Alfa. ¿Ves ese? ¿Ves ese? ¿Ves con puto? Ese video. Y creían que era Alfa. Un filguista. Y Alfa dice que no es él. No, no es él. Se desmarca. Bueno. Y por otro lado, la gran intriga de la noche del Colón. ¿Cuál es? ¿Cuál fue? ¿Por qué Robert García Moritán estaba solo y no con su mujer, Pampita? ¿Por qué no fue Pampita? ¡Amba, Medi! No sé. Yo me pregunto. ¿Ya se desmarcó? No sé. ¿Por qué no estaba Pampita en el Colón? García Moritán fue como ministro. Bueno. El ministro de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, a ver, por ejemplo, Patricia Bullrich fue con su marido. Sí. O sea, muchos de los ministros fueron con sus parejas. Sí, pero otros no. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Por qué no estaba Pampita? No estaba. Todos esperábamos ver a Pampita. ¿Petri estaba solo o estaba...? No, Petri estaba con Cristina. Estaba con Cristina. No, no, no. El ministro de Defensa. Sembremos pánico en la población. ¿Se estarán separando? No, 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 Rolo, no. Hay una crisis. El Resumen Blue está investigando ese tema, ¿eh? Bueno. Y la última, chicos. La última. ¿Cómo es la última? Ya empezaron los figuretis a mostrar, exhibir su relación con el presidente. Ah, sí. Virginia Gallardo ya publicó su foto con Milley. Divina. Dice, no todos los días se es exalumna particular del presidente de la Nación. ¿Particular? Sí, particular. Porque Virginia Gallardo cuando... Ah, sí. En polémica. Cuando trabajaba en polémica en el bar y ahí iba invitado Milley, como Virginia quería aprender economía para tener más solidez para opinar, le pidió tomar clases particulares a Milley y Milley se las dio. Así que dice que va a presumir con esas fotos todo lo que pueda. Bueno, está bueno. Así que, bueno. Presumí lo que quieras. Ahí va. Con eso, con esto cerrado.